¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí en esta sección de nuestro amigo Maléctitud. De bote pronto. ¿Qué nos tienes esta semana? Alea y acta esta amigos eufóricos. Agitador homiguan. Rapidísimo. Últimos tres juegos de la eliminatoria para Qatar 2022. México recibe Estados Unidos. Juega contra Honduras y contra El Salvador que ya están descalificados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos puntos de bote pronto? A ver rápido. Pasa agitador. Sí, yo bueno seis. Seis puntos pienso que va a hacer. ¿Y para qué le va a alcanzar? ¿Para trepechaque? ¿Para clasificar? Con seis clasifica. Sí, con los seis ya ya clasifica. Por eso te digo y realmente lo veo más ganándole. Pues sí, los de local. Porque pues hasta al Salvador. No, no. Sería Salvador y Honduras. A ver, rápido. ¿Cómo crees que queda contra Estados Unidos este jueves? Yo no creo que ganen. Empate. Empate. Empate o pierde? Empate. ¿Pierde? ¿Tú que pierde? Bueno, yo agitador. Malecto y yo que empata. Luego va a Honduras. Yo creo que empatan también. Yo también creo que empatan allá. Porque Honduras va a dar el partido de su vida, aunque ya están eliminados. Eso, despedida. Sí, pero ya saben que contra México es con todo. Sí, pero sí le ganan a Honduras. Es un pan, la verdad, ahorita. Bueno, tú que ganes. Y en el local, ni modo que no ganen también contra Salvador. Contra Salvador sí, yo creo que sí ganan. Sí, Salvador ni siquiera está completando. Porque no quieren ni viajar ya los jugadores. Sí, el sábado yo creo que sí. Y si no, pues ahí el árbitro de CONCACAF, como contra Panamá, pues echará una manita. Cinco puntos para calificar de tercer lugar. Cinco o cuatro, porque el de Estados Unidos, como dice el agitador, está entre perder y empatar, pero. Y a ver qué pasa de que no se ven a ganarnos y que la gente se enoja el respetable y empiece con el grito prohibido. Sí, hay que tener cuidado con eso. Sí. La cuestión es que llamó a los mismos, o sea, no hubo algo que dijera que el Tata va a ser. Oh, sí, claro. Llamó a Pizarro con dos partidos que ha jugado. No. No, no, no. Y a. Al bebote. Y a Israel. Y a. Y a. Y al. Y al. Y al. Y al arquero de. Ah, sí, al arquero de. Ah, sí, al arquero de. Sí, al arquero de Santos. ¿Por qué no le quedó de otra? ¿Por qué? No, no lo llamó. Sí, porque se lesionó Jonathan y lo tuvo que traer. Ah, sí. No, no sabía. Ah, no. ¿Por qué no le quedó de otra? Bueno, pues ahora Por lo menos Ya estamos platicando semana que viene de todo, cómo nos fueron las eliminatorias Y en Europa también están muy buenos De hecho, Alan Mosso yo creo que debieron de haberle dado una oportunidad en estos partidos No, ya se va a ir a ver a Bad Bunny No te preocupes Sí, sí, eso sí, anda en otra onda Anda, anda Bueno, pues ahí estamos, denos su opinión ¿Qué piensan? ¿Pronósticos?